No me hagas las putas, santa rata, eh Ojito, eh, mirad el Andy Ojito el Andy que tiene un por 62 ahora mismo Multiplica, por favor, multiplica ¡Tacata! ¡Multiplica, hija de perra! ¿Qué pasa, bro? Sí Bro, me acabas de tirar un por 50 Me acabas de tirar un por 50 A la case, tío Te estaba oyendo, te estaba oyendo Muy loco, ¿qué te iba a decir? ¿Nos vamos a algunas cositas o qué, eh? Un versus Nos vamos a unos bonos, ya que sé Y ponemos un premio para el que gane, ¿no? Me gusta, me gusta, me gusta ¿Te gusta? ¿Cuántos te quieres jugar? Vamos a empezar por 500, ¿no? La gente dice que te rape ese pelo Rijoy no se va a arrapar el pelo Una polla Una pedazo de polla Vale, compramos tres bonos a quemar Vale, mira, yo quiero la suite bonanza, una Vale, compramos tres bonos cada uno Eliges una y otra Y el que vaya perdiendo de los dos Elige la última Elige la última Me parece correcto Yo voy a elegir la guantes Me gusta La guantes en las UBS, va Venga, voy para allá Me vas a hablar, el hijoputa Me vas a hablar todos los dineros La voy a gustear instantáneo Dale caña, por favor Pórtate bien conmigo Ir apuntándolo, eh Majalias Ir apuntándolo Uy, si me llega a tirar ahí el respin, loco Ah, que me lo da, que me lo da Cinco tiradas más Andi, tiembla, Andi Uy, ese que bien hubiese entrado Me cago en la puta Vale, vale, vale Por favor, un poco más No, no, no Líate No, 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 no Bueno, bueno, no está mal No está mal No está mal, dicen cabrón No está mal, no está mal No te caes los pavas, sacas un por cien ¡Tienmbla, Andi! Va, tú Deja de darle billete ya, eh Casi vos no has remado Uy, qué pena, esa última ¿Qué te parece? Bro, que has sacado 458 pavos Que está bastante bien, eh Seguro que a ti te pagan más Porque a mí me conocen, bro Yo todos los días las trato bien Estoy con ellas, hablo con ellas El hombre que susurraba las slots Pero que eres un hijo de puta ¡Vamos, man, chavales! A por el tito Rijoy Ahí está Vamos a ver el tito Rijoy Hay que sacar más de 400 Cuando has sacado Es porque a él le sale como de Navidad Y le da 5 free pins del tirón La madre que lo parió No La madre que lo parió No, 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 no Este hijo puta tiene mucha suerte, tío Este hijo puta va Tiene mucha suerte el cabrón Vale, azules No es la misma Da igual, es la misma, bro Qué más da Yo he puesto la Navidad Porque estamos en Navidad Este cabrón Venga, va Todavía podemos ganar, eh ¿Qué? Se tiltea, eh Que se tiltea Por favor, no le pagues Menos mal que no le ha pagado mucho, eh Menos mal que no le ha pagado mucho Vale, cosas, cosas No, 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 no No, hombre, no Tírame las uvas, joder Me estoy poniendo muy nervioso, eh Me estoy poniendo muy nervioso Vale, están buenas uvas Esta va a sacarle Joder, macho Venga, va, va Está muy cerca el hijo de puta Vale En los platos nos tocan Multi No le tires multi, no No, no le tires multi Multi No Multi Que no Multi Por seis, vale Venga, va Ganando, ganando la primera Ganando la primera Hijo de la gran puta Hijo de puta Vale Verdes Uff Cuanto le paga el cabrón este, tío Siempre igual, eh 541 Hostia puta, tú Menos mal que no le ha pagado Por 25 y 12, brother Vale Hijo de puta eres, eh Hijo de puta Pero bueno, no me has sacado tanto, eh No, no Pero vamos, voy un a cero Bro En la última persona que se jugaba con Tamir a ser lost Acabó sin pelo Yo te lo digo Busteadísimo, ¿no? Muy bien Ah, que apostaste y cortaron el pelo o no, ¿no? Nos jugamos O yo me dejaba el pelo este de los lados Eh Que me dejara calo Castillo payaso Castillo payaso durante Eh Un montón de De tiempo Y es que se rapar Básicamente Madre mía Venga, dale caña Me muteo Bueno, ya digamos De pavo Toca, toca, toca Y eso es pasta, eh Eso puede ser pasta ¿Por quién? Bueno, da igual Vamos, que han tocado las cabras Que han tocado las cabras 500 pavetes, vale Es que el aguante sacar billete Es que este es un hijo de puta, tío Lo que sacas está bien Porque este tío Gana en todas Gana en todas Siempre, macho No es ni medio normal Está muteado 500 612 Brothers 612 La aguante de mi hija de puta, eh Tío, tú sí que eres un hijo de puta, tío Que no pierdes en ninguna, cabrón Bueno, nadie dijo que esto fuera fácil No, no Eso seguro Que el otro día compré un bono a mil Y otro a 360 Y me pagó 5 euros Y 16 céntimos Venga Voy para allá, eh Venga, va Madre mía Nos vas a hablar Nos vas a hablar, el cabrón Yo en esta nunca gano en la aguante, loco No gano nunca Creo que no paga mucho, eh Un por 100 Un por 50 Un por 20 No, vente, no, vente No Por favor No No llega, creo que no llega, eh Creo que no llega, eh No, no se llega No se llega ¿Qué pasó, brother? Menudo hijo de puta Bro, acaban de perder 500 pavos No hace falta ni poner la tercera Yo siempre doy revancha a mis convincantes Este ser agradecido da revancha Si tú quieres que haya revancha Yo te doy revancha ¡Queremos revancha! No tengo ningún problema Es más, puedes elegir tú De hacer los que quieras Bro, a mí Yo susurro a los otros La primera La Dinópolis Empiezo yo Uno y uno Vale No está mal La mejor Y uno Vamos Me gusta Me gusta Andy, voy a por ti Joder, puta Voy a por ti Dame tu puto dinero 2 y 8 No hay nada malo Necesitamos dos más Para subir de level Y nos la va a dar Nos la da Esta hemos gustado ya Cuatro Los tiene muy bien puestos Tiene el dos y el tres Vale, hemos pillado la mejor Y cuatro Vale Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta Antes te voy a sablar Toda la pasta Hijo de puta Dos moneditas más Dos moneditas más No me las puedes fallar Dos moneditas Vamos, por favor Dame monedas Hija de puta Lo que solo la ha pagado 250 Vamos Vale Otra más Vale Las tenemos, eh Siguiente nivel Como le tiro un guay en el tercero Andy, voy a reventarte, hermano Voy a reventarte ¿Me oyes? Pero bien nos revienta, eh Como le tiro un guay en el tercero Hostia Ahora ha subido los dos multiplicadores Solo había uno, ¿no? De los dos Y el tres De los dos guays Tres, bueno No está mal, no está mal No está mal Ahora tienes que pagar, hija mía Ojito, cuidado, eh Un guay Uh, uh Uh Andy 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 Te gusto 100% Te gusto 100% Pero dale, cabrón Dale, dale al cacharro Voy a por ti Dame moneda, por favor Explota, eh Como le tiro a tú Le explota, pero bien Ahora ya va a ser Uh, uh, uh Andy Que vamos a por ti De cabeza, hijo de puta No me lo creo, bro Lo tenemos Ojo, eh Como le tiro el guay, eh No me lo puto Que paga, bro No me lo puto Que era otro reciclado Tienes cuatro reciclados, bro Paga, sí, paga, sí, paga ¿Qué, Andy? ¿Qué? ¿Tienes miedo ahora, Andy? La Dinópolis La controlo yo ¿Me oyes? Ahora voy a elegir Uno y cuatro Como le tiro el guay El tercero Vale Multiplicador Vale, podría haber sacado este Como le tiro el guay Si llego a sacar ese Hubiese sido de locos Y tres más Venga, venga Vámonos, vámonos Uh Nah, ya Eso sería mucha locura, ¿no? Tírame monedas Tírame monedas Uy Ojito que estamos A dos monedas más Para el level cinco, eh Andy se está poniendo Nervioso Andy Qué gusto, qué gusto Chavales, qué gusto Que le va a sacar un po Que le va a sacar un pastizal, bro Billetazos Billetazos, niño Dos, bro Dos monedas solo Me da dos monedas ya más Oh, que se las hagan, broder OMG Bro, lo lanzo, bro Que le ha dado las dos monedas Andy ¡Lol! Nunca he visto Nunca he visto eso En la Dinópolis esta En mi vida El white Oh El puerto white What the fuck Oh my god, bro El puerto white Se puede liar, eh Chico Oh Bro OMG La explota La explota, la explota La explota, la explota Se puede liar, eh No, no La vas a liar Las explotas ya Las explotas, las explotas Las explotas Monedas Pero que hay guas Es que multiplica las monedas Esto es un pastizal ya Esto ya es un pastizal No, mil pavos Hombre, ¿cómo que mil pavos? 1200 pavos más, loco Y le quedan cuatro tiradas aún, broder Cuatro tiradas Esto es explotar la máquina ya Oh my fucking god Te doy los 500 pavos del tirón, Andy Te los doy Te doy los 500 pavos Quédatelo No pasa nada, crack No pasa nada Tírame una gorda Que se caiga el no Vale, monedas Así se tiran 500, bro 500, 500 Monedas, monedas Un por 500 Uy La va a explotar Que no es consciente No es consciente De cómo tiene las lots No es consciente La va a ultra mega explotar Monedas, monedas Dame monedas otra vez Por 500, por 500 Tira monedas ahí Tirasela, tirasela Uy Dios Le he tirado una de Otros 600 No, más o menos Otros 500 Eso es dinero de verdad Escúchame Que si es dinero de verdad Que voy a hacer un cashout Que te vas a quedar loco, hermano Para saca Que se va a ir Lo están negando rápidamente Como saca Por 50.000 Y última tiradita Lo están directamente De saca 250 ladrillos Oye, me enjebro La puta Dinópolis Desde el primer puto día Diciéndome en el chat Dale a la Dinópolis Aquí lo tenéis Enhorabuena, brother Enhorabuena Ahí, grande Grande Ahí Esos 5 putos ladrillos Ahí Bro No eras ni consciente Lo que te podía haber explotado O sea Te lo digo en serio No podía haber sido Una puta locura Con que hubiese tirado Un por 10 O un por 20 Para arriba Era de locos Claro Era para explotarla Madre mía Imagínate que me saco eso, hermano Me echan de Gundam Instantáneo En Turquitos Y me le joden Medio melón Entonces ya me crezco Va, chavales Vamos ahí Esto es súper jodidísimo Vamos a jugar como él Al 1-1 Bueno, al 3 como siempre Y 5 tiradas Como siempre Porque esta maquinita Se me va a hacer la misma 5 tiradas Bueno Bueno, igual hemos pillado El ciclo de la máquina El RTP positivo ¿Te imaginas que sacó 6.000 pavos? Sería increíble, ¿eh? No me ha tirado ninguno Estoy aquí Tenemos 5 más Hay que sacar 2 para el RTP Oye, por lo menos Remo el bono Que me estoy gastando Bueno Estas quiero que las coge Para después, ¿eh? Estas 3 8 RTP Estas 3 quiero que las coge Para las 3, ¿eh? 1 y 1 Vale, vale Pues Si sacamos 5 5 Bueno, tenemos 4, va Venga, va a quedar 3 y 2 monedas más Se puede Se puede Vale Wild Tira el wild Monedas ¡Ah! Que no ha tocado ni una Vale, nos quedan 2 Moneditas Moneditas en el último No me hagas la rata, ¿eh? Vamos ahí Madre mía, bro ¿Cómo? ¿Cómo? 1 y 1 Wild en los Multiplicadores Pero le ha tirado 5 Le ha tirado 4 retrigues ¿En serio? Le ha tirado 4 retrigues ¿En serio? Wild ¿Vale? ¿Por 500? Bueno Esto paga, ¿eh? Esto paga, ¿eh? Esto paga, ¿eh? Tampoco pago Venga, va Quedando free spin Chavales Ahora que estamos aquí ¿Dónde Nos apostamos la siguiente? Yo me la jugaría Sinceramente A la wanted Porque creo que A él no le va a pagar nada Creo que le podemos ganar En la wanted He sacado más de un por 500 Torteíto De free spin Puntitos para todos He sacado más de un por 200 Ya sabéis que yo Siempre he doy free spin Broder Me has ganado la primera 1 a 0 ganas Oye, por lo menos Has remado el bono Y has sacado el doble Has sacado 500 pavos, bro O sea, ni tan malo Está muy, pero que muy bien Llámame masoquista Pero me la quiero jugar otra vez A la wanted Me parece correcto Me muteo, ¿eh? Empiezo yo, ¿eh? No tiene que ser ni un VS, ¿eh? Ni un puto VS Porque no se escucha Arriba, arriba al todo Arriba al todo Arriba al todo Da igual, que no se escuche Da igual, no pasa nada Da igual Venga, por favor, tío Hay que remarlo Madre mía 1 con 50, hermano 1 con 50 1 con 50 No le des VS Este no existe No su VS Que le jame más ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Bro, que has sacado 5 putos labios Estate contento Tira tu puto bono de mierda Aunque te joda, Bladio Estate contento Has sacado 5 casas Hay que sacar más de 1 con 50 Como me de 0 me voy a tildar, ¿eh? Os lo digo ya, ¿eh? Os imaginais Como me de 0 me voy a tildar Hay que sacar más de 1 ¡Oh, 3 pavos! ¡Ya he ganado! ¡Ya he ganado! ¡Me cago en ti! ¡Me cago en ti! ¡Oh! ¡Hostias! ¡Hostias, puta, eh! Esto puede ser billetado ¡Hostias, eh! ¡7! ¡No! ¡50! ¡50! ¡Oh! ¡50! ¡50! ¡Bro! ¡Bro! ¡10.000 pavos! ¡Pavos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡10.800 pavos! ¡Tacata! Porque a él le paga y a mí no, gente Con el mismo bono Porque a él le paga y a mí no Cuatro ladrillos fresquísimos Ahí puntitos para todos Sorteíto de free spin Cuatro ladrillos 126 A casa que llueve ¿Te ha quedado buena noche, eh, Ricoy? ¡Qué hijo de puta, tío! Cuatro mil pavos le ha sacado, hermano Y yo he comprado No sé cuántos bonos he comprado ya A la wanted y no me ha pagado nunca Bueno, una vez le compré uno a 360 Y me pagó 1.000 Eso es lo máximo que me ha pagado Las demás han sido hostiazo Vamos a la waifu, tío A la waifu Empiezas tú, ¿no? Nos vamos a la puta waifu Empiezo yo Good luck Por favor Starlight De ti depende Que le hagamos un doble o nada Al puto Andy Venga Por favor Empieza a meter multis ahí, eh Amarillos Mete multis Multis Venga, corazones Corazones Mete multis Necesito multis Tírame más multis, por favor Celín, por favor No me falles ¿Te parece la waifu? Multis, por favor Multis No, no, no Por tres, no, hombre Dame más Vale, eh Gustealo Guste Vale, bien Tenemos chance Tenemos mucho chance Se ha quedado también bueno Nosotros Dale, bro Se toca 15, 15, 25 Eso está hecho Eso está hecho Vamos a ponerse la de guillete Que le vamos a joder al tito Rijoi Vamos ahí, eh Waifu, por favor, eh Compórtate Por favor, waifu No le des una santa mierda Y le da un por cuatro ya Por favor No le des una puta santa mierda No, y le tira un multi Le tira un por No, ya está Me cago en su puta madre Me cago en su puta madre Ya está Ya me ha ganado Ya me ha ganado Es que qué hija de puta, eh Qué hija de puta, tío Ya está Pensaba que era más Pensaba que era más Ya está Qué hija de puta, tío 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 Thank you, Pijoy. Thank you. Pero ¿cómo puedes ser tan hija de puta? No le vas, saca más billetes. Bueno, es por siete pavos, ¿eh? No te pienses que... Al verdadero. He sacado yo 153 y has sacado tú 160. Te lo estoy diciendo. No tenéis ganas contra mí. No me puede ganar nadie, bro. No me voy a jugar un doble nada con el hijoputa este porque me lo saca. Claro. Pues nada, hablamos mañana o lo que sea. Sí, bueno, cuando acabe. Venga. Ya, ¿no? Me imagino que un placer.